La idea es que mensualmente estén en Rivera y que trabajen con los niños, pero también trabajen con los técnicos formados acá, o sea que aquellos que están han egresado hoy o están estudiando en la universidad, aquellos profesores de educación física también, técnicos profesores y gente que se dedica a este deporte, van a tener la oportunidad de que si se inscriben también en la división de deportes y después van acompañando todos los cursos, tendrán un diploma al cabo de un año que es donde también se va a hacer un encuentro. ¿Qué buscamos con esto? Que también en el handball, que es un deporte que tiene mucha participación a nivel nacional y a nivel internacional, ha logrado medallas últimamente, se estén trabajando también las mismas metodologías en todo el país. Es un plan piloto que arranca con cuatro departamentos, pero que tiende justamente a crecer en el próximo año. Es la idea de los técnicos de la federación de handball que todos enseñen lo mismo. Y que además estos jóvenes que están en un departamento y que sin duda muchos van a querer estudiar y seguir sus estudios en la capital o en otros lugares, cuando lleguen también pueden insertarse rápidamente en clubes de Montevideo y participar de los campeonatos que hay en la capital. Rivera hoy tiene un cuadro que está compitiendo a nivel nacional, a cargo de Gustavo Laclau, que también forma parte de este proyecto. Y este viernes está llegando el profesor de Montevideo para arrancar a las 17 horas, también en el liceo número 7, a dictar los cursos hasta las 11 de la noche. Y al otro día, eso va a ser todo teórico, toda la parte teórica. Y el sábado, todo el día, la parte práctica. O sea que Rivera está arrancando en esta etapa. En realidad esto había quedado pendiente ya del año anterior, en los últimos meses. Diciembre se complicó por las actividades justamente de la federación de los partidos y las finales. Arranca Rivera en el 2016. Y para nosotros creo que es un paso muy importante. Es la primera federación que desembarca en Rivera con cursos y capacitaciones. ¿Hambol femenino también está incluido en esto? Sí, es handbol para niños y niñas. No nos olvidemos que justamente el handbol es practicado por un 60% de mujeres y un 40% de hombres. lo que hace también que se haya elegido este deporte, inclusive para desarrollar las escuelas deportivas de Rivera. Y a propósito de la pregunta, y ya que estamos hablando del tema, hoy se está enviando a Montevideo porque los directores de deportes que estamos ya hace más de una gestión, elaboramos un proyecto de escuelas deportivas que va a ser financiado por la Senade. La Senade va a financiar 18 horas semanales para desarrollar handbol y atletismo. Rivera va a dos bloques le va a dedicar al handbol y un bloque al atletismo. O sea que puedo anunciar que para abril estaremos con clases en la pista de atletismo para una escuela municipal y nacional. El proyecto se va a llamar PUEDES, proyecto uruguayo de escuelas deportivas. Y después tendremos en el liceo número uno lo más probable las escuelas de handbol porque realmente el handbol es indoor, el handbol es de gimnasio. Y perdemos mucho con lo que son las clases al aire libre y no queremos que un proyecto que esté arrancando justamente se corte por el mal tiempo. Entonces estamos tratando de arreglar con los liceos. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo con el liceo número 7. Era la idea. Tiene hermosas instalaciones pero el director no quiso arriesgarse a que como no tenía funcionarios en ese horario, a pesar de que nosotros le propusimos que justamente pondríamos el profesor y un funcionario para atender la entrada y salida. Bueno, la verdad que teniendo una infraestructura ociosa en ese horario, aclaremos, no hablo de los horarios, pero que a las 5 o las 6 de la tarde ya no hay más actividad, la comunidad no la podamos hacer, pero bueno, tratamos de por lo menos retomar las conversaciones en julio si es que le sale un proyecto del nocturno y ahí tenga funcionarios en ese horario. Gracias. 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 Gracias.